Amor Mira que si me abandonas, por ti voy a andar llorando Corresponde a mi cariño, que yo te estoy adorando Te pido que me perdones, lo que has llorado por mi Por eso se que me quieres, varias veces yo te vi Con tus ojitos rasados, supieras lo que sentí Las lágrimas que rodaron, yo las seque con mis labios Recuérdalo bien mi vida, que las mías también brotaron Te abrazadito los dos, nuestras almas se alegraron Creo que ya nos perdonamos Eso dijimos los dos Si el amor es tan bonito, hay que gozarlo tú y yo Por cierto que es un regalo, que Diosito nos mandó Aquella prueba de amor y de cariño sincero Me regalaste una flor y me dijiste te quiero Consérvalo por favor Que es un recuerdo muy bello Perdona si te ofendí Pero olvidarte no quiero Dios me mandó Dios me mandó para ti Recíbeme por entero Bendito cielo al Señor Y le doy gracias al cielo Bendito cielo al Señor Bendito cielo al Señor Bendito cielo al Señor Bendito cielo al Señor Bendito cielo al Señor